Amigos, amigas, aquí estamos en Cocina Familiar para presentaros una nueva receta. Hoy os traigo una receta de mi tierra natal, Salamanca, que allí es muy típica. Es uno de estos platos humildes de toda la vida en el que se aprovechan los ingredientes que más se tienen en cada zona. En este caso, cositas de cerdo con unas patatas, lo que nos hace en un plato la más de interesante. Se llaman patatas revolconas o patatas meneas. Se conoce de las dos formas. Yo creo que en Salamanca se conoce más como patatas meneas, es como meneadas, pero sin la D, y en otras zonas se conoce como patatas revolconas. Pero en cualquier caso, ¿qué más da como se conozca el nombre? Si no las vamos a comer igual. Si es que ya me estoy poniendo mal. Apuntadme bien los siguientes, que empezamos a cocinar. La cantidad es interjusta lo que cubre el fondo de la cazuela. Y le vamos a poner, mirad, yo he cogido unos trocitos de torreznos. Podéis utilizar panceta, que, bueno, pues la panceta también es, si quieres, hasta lo más indicado. Pero yo es que tenía ganas de poner estos torreznitos. En fin, ¿qué queréis que os diga? Si es que tiene una pinta, que está que se sale. Yo creo que esto lo tenemos ya. Ahora vamos a poner el choricito para freírlo un minuto. Y a partir de ahí lo sacamos todo y empezamos los dos dientes de ajo, que no se nos olviden. Ahora lo he cogido un par de minutitos. Lo saco todo y en este mismo aceite pongo las patatas, las rehogo y... Bueno, que si os lo explico ahora, ¿qué vais a ver luego? Mirad, en cachelos, así. ¿Qué haga Cris? Cris. 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 ¿Por qué? Porque de esta manera va soltando fécula, engorda el caldo. Y bueno, insisto que aunque este no sea el caso, porque luego ya veréis como las voy a... Poco menos que hacer puré, ¿eh? Ya es la costumbre de hacerlo así. Bueno, vamos a ponerle un poquito de sal. Que la patata es sosa. Y ahora vamos a ponerle pimentón. Este es el dulce. Cucharadita café, pequeñita, ¿eh? Una cucharada más o menos rasa. Y ahora el pimentón picante. Hay que darle picante a la vida. Bueno, pues más o menos igual, como podéis ver. Le ponemos el pimentón. Y la remuevemos rápido, que no se nos queme el pimentón, que es importante. Ya está. Con 10-15 segundos que se fría el pimentón, nos sobra. Y ahora ya le ponemos el agüita. ¿Por qué he insistido tanto en este tema? Porque si el pimentón se quema, sabe amargo. A ver, y yo creo... No hace falta ni que se cura del todo. Con este agua tiene que ser más que suficiente. La tapamos. Y así que no se evapore mucha agua, yo creo que con que esté así es suficiente. Calculo yo 20-25 minutitos cociendo y vemos luego en el siguiente paso. Y ahora con esta misma pala de madera, pues aplasto las patatas. Las patatas no tienen que quedar un puré perfecto, regular. Si queda algún trocito de patata, pues no pasa absolutamente nada. Así de sencillo es esto. ¡Ay, qué ricas que están! ¡Qué aroma me está llegando ya! ¡Qué maravilla! ¡Ay, qué cosas se hace en el Salamanca! Otro asado. Así bien repartiditos. De forma... Bueno, esto no tiene que estar de forma regular, sino simplemente estoy poniendo los más grandes, los más bonitos. Y ahora el chorizo. Venga, así. Vamos a poner un poquito más de torrezno. Que nos quede una foto bonita. Ahí, venga, perfecto. Y ahora le vamos a poner una ramita de perejil y tenemos ya nuestro plato, vamos, bien preparado. Ahí se queda, venga, la ramita de perejil. Una cosita antes de terminar. Esto que está aquí sucio y no lo quiero ver sucio. Bueno, amigos, amigas, pues aquí tenéis unas patatas meneas o patatas revolconas que si le quitamos el chorizo es el plato exacto de mi tierra, de Salamanca. Lo que pasa es que le he querido dar un toquecito riojano poniendo un poquito de chorizo, ¿vale? Espero que lo hagáis y me digáis en redes sociales qué os ha parecido. Hasta siempre, amigos. Si os gustan mis vídeos, os voy a decir qué podéis hacer para ayudarme a difundirlos. Podéis darle el like, podéis hacer comentarios, cuanto más mejor. Y, sobre todo, sobre todo, suscribiros al canal, que podéis hacerlo a través de un botoncito que os sale aquí. Me pincháis en la nariz y seguid los pasos. Os espero.